Música Residentes de la vega se han congregado en los alrededores para expresar su apoyo al rapero estadounidense Tekashi 69, también conocido como Cisnai, mientras claman por la liberación del artista Música ¿Por qué usted apoya a Tekashi? Porque no es bueno, 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 es bueno Y usted lo conoce No tenemos que conocer, ya lo conocemos A Tekashi no lo conoce, ya no lo conoce No es serio, de un lado Cabe recordar que este viernes es el día en que la oficina de atención permanente de la vega conocerá la medida De coerción en contra del cantante estadounidense Daniel Hernández, más conocido como Tekashi Quien enfrenta acusaciones de agresión contra dos productores musicales en esa provincia La fiscal Laura Luz García ha ordenado el refuerzo de la seguridad en el Palacio de Justicia debido a la pasión Que rodea el caso del afamado artista internacional El Ministerio Público solicitará una medida de prisión preventiva de tres meses como medida coercitiva en Contra del rapero Tekashi El artista ha estado bajo detención desde el pasado domingo en el cuartel general de la Policía Nacional de la Vega Luego de haber sido acusado de agredir físicamente a los productores Cristian Rojas y Nelson Alfonso e Hilario García El artista ha estado bajo detención desde el pasado domingo en el cuartel general de la Policía Nacional de la Vega El artista ha estado bajo detención desde el pasado domingo en la conferencia de las torre Gracias.